Hola a todos y bienvenidos a Vines Inteligencia Latam, mi nombre es César Viedo y el día de hoy vamos a estar trabajando, instalando el R para Power BI, antes de iniciar no olviden suscribirse al canal, nuevo contenido de todas las semanas, igual el de ya, si les gusta el contenido que hemos estado haciendo, like y comentario, comenzamos, para bajar R tenemos varias opciones, tenemos que tener claro, o recordar, que R en realidad es una plataforma open source, por ende realmente no es propietario de mine, este site es uno de los tantos que podremos bajar de R, sin embargo hay uno que por lo menos me parece mas pro microsoft, mas user friendly, por lo menos de alguna forma, lo vamos a estar utilizando en el R, y ambas direcciones se las dejo en la descripción, vamos a proceder ya bajarlo, como sabemos, la instalacion, bueno, R es una plataforma open, abierta, disponible para linux, para webhub, para Ubuntu, para todo, para mac, inclusive, entonces vamos a proceder bajando la de windows, esto va a tardar un momento, asi que nos vemos en unos segundos, una vez con el archivo ya bajado, vamos a abrirlo, nada, el otro momento, básicamente es una coleccion de, una cualquiera aplicativo, ok, vamos al siguiente, igual nos va a preguntar por la direccion, esto lo vamos a ocupar desde ya, porque lo vamos a ocupar recientemente, vamos a continuar, como todo, buen instalador, y me van a pedir que acepten los, términos de licencia, y cinco cosas, vamos a dar ok, y instalar, de igual forma, los minutos que se toma esto, no los voy a dejar esperando, y listo, ya tendríamos instalado nuestro R, ok, esto podremos estarlo utilizando para otros fines, sin embargo, hoy nos vamos a estar enfocando sobre Power BI, le damos a dar finish, y para finalizar la configuración, lo que tenemos que hacer es ir a nuestro Power BI Desktop, lo vemos por acá, vamos a Optional Settings, volvemos a Options, y navegamos al tab de R, ok, como pueden ver, ya inmediatamente lo identifico, y ya con esto, por ejemplo, nos va a dejar de dar errores a la hora de utilizar los componentes de R, o inclusive, lo que vamos a estar haciendo en el siguiente video, que es la importación, o el uso, de Forecast, insisto, esto posteriormente lo vamos a estar discutiendo, o hablando, básicamente este video es muy corto, lo que quiero con este, es demostrar la instalación, y seteo del ambiente, necesario para trabajar en R, sobre Power BI, entonces, en siguientes videos, vamos a estar trabajando, tanto en Scripting, como, con Custom Visuals, de R, este, los dejo por acá, acá tienen más videos, nos vemos en la próxima, chao.